Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Elizabeth. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me dio. El que recibe a un profeta o ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les hace justo que cualquiera que te abete, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.